Bueno, buenos días a ambos. Acaba de terminar una reunión más que importante con los referentes de la empresa La Golondrina. ¿Hubo un principio de acuerdo, al menos? Así es, Fabián. Bueno, primero déjame decirle a los vecinos que hace un tiempo el Poder Ejecutivo, bueno, en manos de Fabián Ludo, viene trabajando con este tema y hoy hemos decidido reunirnos el Consejo en Pleno con el Ejecutivo para avanzar con la empresa de transporte La Golondrina, quien nos planteó cuál era su realidad. Lo de ellos pasa por una cuestión de costos operativos, lo nuestro pasa por una necesidad que tiene la comunidad de acceder al servicio y como bien decías, hemos arribado a un principio de acuerdo en el cual, en resumen, lo que se va a ver es que buscar una tarifa de equilibrio que pueda cubrir los costos solo operativos, no de capacidad y con una frecuencia que facilite al vecino, hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, que es de cuarentena obligatoria y que tenemos que salir lo mínimo y dispensable para abastecimiento y hacer los trámites en los cuales nos habilitan los permisos nacionales de circulación, poder prestar ese servicio. Eso es lo que se va a trabajar, así que el Consejo seguramente, en función de lo que nos transmite a la empresa, de acuerdo a su plan de trabajo, deberá ajustar el cuadro tarifario para tener este servicio mínimo y dispensable y contingente, si se quiere decir, en función de lo que estamos viviendo. Vamos repasando, si quiere le podemos ampliar también con el concejal, Intendente Interino Fabián Rodolfo, sería optimizar sobre todo el transporte de amallín ahogado, que es el sector más golpeado, quizás reduciéndolo a una frecuencia semanal, pero también con un incremento en el costo del pasaje. Sí, básicamente la empresa tiene un contrato de servicio de transporte urbano para lo que es el Ejido y para lo que es la zona de Mayín. Estábamos analizando el cuadro tarifario, particularmente para Mayín, con el que se están manejando, y es el cuadro tarifario del año 2019, razón por la que, por cierto, es necesario que haya un reajuste de tarifa. Por otro lado, la periodicidad con que ellos estarían viniendo al Ejido, al centro, digamos, no sería de todos los días, sino que estaríamos armando un cronograma de tres veces por semana en un horario determinado, para que, bueno, que no haya lo que siempre venimos pregonando, que evitar la circulación, evitar que no se venga innecesariamente a circular en el pueblo, en los lugares, en los distintos barrios. Entonces, bueno, la gente de Mayín se tendría que organizar en función de este cronograma para venir en horario temprano a la mañana y eventualmente volver al mediodía. Ustedes daban, y la pregunta es para cualquiera de los dos, daban datos significativos. Un remis para venir de Mayín ahogado a una persona, le sale ida y vuelta mil pesos. Un micro, ¿en cuánto anda? Aproximadamente 300. Tengo entendido que el remis está cobrando entre 700 y mil pesos el viaje a Mayín, no el ida y vuelta. ¿Cómo? El viaje a Mayín estarían cobrándolo a 700, pero no ida y vuelta. Entre 700 y mil pesos solamente un tramo. Eso es lo que nos informaron. El costo del colectivo hasta el extremo de Mayín, digamos, o sea, hasta la vuelta de Rojel, por ahí el punto máximo, sería de 300 pesos ida y vuelta. O sea que estamos hablando... En gasoil únicamente. Prácticamente del consumo de gasoil del colectivo. Y obviamente hay que analizar que para que este servicio pueda seguir prestándose de acá hasta que termine toda la coyuntura, el colectivo tiene que venir de alguna manera con su capacidad total cubierta. Está bien lo que graficaban los coordinadores de la empresa. Exactamente. Vienen con dos personas. ¿Qué costo tiene actualmente el boleto de Mayín al centro? El máximo 60 pesos. 120 pesos y gastan 300 combustibles. Y están gastando la vuelta, están gastando 25 litros de combustible a 60 pesos el litro. Están gastando más en el costo de combustible que en el costo y de vuelta de un pasaje. Correcto. Entonces, básicamente, lo que se está trabajando entonces ahora es en una propuesta que va a elevar la empresa, que podría ser lunes, miércoles y viernes, sobre todo, Mayín Ahogado, que es la situación más compleja, y que los vecinos tengan en cuenta esta situación. Pero también había, en contrapartida, por parte de los ediles, lo pudimos observar, la propuesta de que también los vecinos puedan tener horarios de atención especializados, sobre todo en banco y otro tipo de comercio. ¿Puede ser? En cuanto a la institución municipal, de hecho, ya es un hecho que va a ser así. Bueno, las directivas son atender a quien más que necesite y con la mayor urgencia, porque lo que estamos haciendo acá es una medida, son medidas excepcionales y temporales por esta coyuntura. Pero a todos vamos a tratar de apuntar, de hacerlo de esa manera, en función de poder facilitarle a nuestros vecinos lo que hacen a diario, ¿no? Y con la angustia que están viviendo todos aquellos que están haciendo el gran esfuerzo de quedarse en casa, de salir lo mínimo indispensable. Ya me siento también que estamos trabajando en varias cuestiones que tienen que ver con eso. Sabemos que hay una gran necesidad de aquel, más que nada, trabajador informal, de salir. Pero bueno, hay muchos temas por abordar. Y como lo decía con vos, Fabián, en un momento, esto también ha puesto en evidencia todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. Que bueno, como uno siempre dice, ¿no? En función del contexto, aquello malo, tomarlo y darlo vuelta y transformarlo en positivo. Los organismos ya están atendiendo con turnos. Sí, sí, sí. ¿Y de a poquito se podría incluir quizás los turnos para Margino Agado? De cualquier manera, todo habrá que supeditarlo a los anuncios que haga esta tarde el presidente Alberto Fernández. Así es. Totalmente. Así es. Sí, ese es el esquema. Otra cuestión también que queríamos informar, porque es muy importante. Se está gestionando a través de una gestión que le solicitamos a la legisladora del agua. Y que bueno, que en el consejo acá, conjuntamente con el ejecutivo vamos a acompañar. Se está gestionando la presentación de toda la documentación en las esferas del gobierno de la provincia de Río Negro. Para que esta empresa, que es la Golondrina, pueda acceder a un subsidio por registro de compañía de transporte urbano de pasajeros. O sea que también es otra decisión que desde la esfera política, de la esfera municipal, le estamos dando un acompañamiento. Y con eso, bueno, mitigar el costo operativo que tiene para el transporte urbano. Bueno, también confirmar que los créditos que se ofrecen a través de los bancos, sobre todo el Banco de Nación, confirmaban los coordinadores que ya no hay cartera, ya no hay créditos del Banco de Nación. Y el Banco de Patagonia tampoco puede ofrecer, no han tenido una respuesta confirmada. Totalmente. Eso nos informaron de que lamentablemente tampoco pueden tener un acompañamiento financiero de las entidades que operan en nuestra localidad, lo que agrava la situación de la empresa. Eso no tienen nada de encontrar. La respuesta, finalmente, para todos los vecinos de la zona rural, más inahogado, ¿cuándo llegaría la normalización? Por lo menos, este trabajo fraccionado de la empresa para que puedan los vecinos no quedarse de pie. En principio, estarían haciendo una presentación hoy a última hora o mañana temprano. Ah, es urgente. Es urgente. Nosotros esto lo tenemos que resolver para lunes o martes o más tardar. Martes. O sea, si no hay una cuestión lunes o martes, tendremos que buscar una alternativa diferente. Exactamente. Muy bien. Les agradecemos mucho poder explicarle a toda la sociedad las situaciones que se van dando, sobre todo en el día a día. Gracias a ustedes. Porque, como decían ustedes, acá no hay un manual que uno pueda leer. Página 28, a ver qué hacemos. Totalmente. Es el día a día y hay que ver qué página va tocando. Dejame agradecer a mis compañeros del Consejo Deliberante en su totalidad, porque están trabajando realmente día a día y codo a codo con el Ejecutivo que hoy me toca estar al frente. Así que, bueno, quiero hacerle llegar un gran agradecimiento a todos los concejales que están acompañando en esta situación. Y usted con un pie allá y un pie acá, atendiendo las dos. Estamos ahí acompañando también. Muy bien, gracias.